Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. Confirman por favor el audio, si se está escuchando bien. Buenas tardes, Ingecim. Eso es, gracias Fernanda. Ok, vamos a empezar. Está vigente una práctica que deben entregar el día miércoles sobre el tema de métodos energéticos, ya lo hemos comentado eso en la clase de ayer. Entonces, si hubiese alguna consulta sobre esa práctica, podemos intentar resolver ahora. Caso contrario, yo voy a completar los ejemplos en lo que se refiere al método de Castigliano para vigas y pórticos. Hoy tenemos planificado ver algunos problemas propuestos, es decir, los que no tienen solución como ejemplo en el libro. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiese alguna consulta puntual sobre la práctica, pueden hacerla en este momento. No, muy bien. Entonces, vamos a ir al libro. Estoy compartiendo la pantalla. Ingecim, el ejercicio 4 de la práctica. El 4 de la práctica, perfecto. Sí. Perfecto. Lo miramos enseguida. Voy a, sin embargo, copiar algunos de los ejercicios de acá. Vamos a ver, vamos a ver cuál nos sirve. Por ejemplo, este que está sencillito, pero permite ilustrar el procedimiento. Me voy a llevar este ejercicio a la pizarra. La pizarra es la misma que hemos estado utilizando en las clases previas. Así es que, por favor, busquen el link. Si no lo tienen, les voy a reenviar enseguida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar por acá el ejercicio. Ok. vamos a ver primero el problema que dice su compañero de la práctica entonces empecemos por acá ok entonces problema 4 vamos a ver aquí está esta es la figura los datos para el problema 4 muy bien entonces les voy a dejar el enlace una vez más para los que deseen ingresar muy bien a ver que dice el problema 4 ¿cuál es el valor de W0 en la figura de modo que el desplazamiento vertical de C sea 15 milímetros? ah miren que interesante W es una carga triangular la estamos viendo va a ocasionar una deflexión en C simétrica por cierto esto es completamente simétrico ya podríamos empezar a hacer algunos trazos acá esperamos una deflexión de este estilo ¿no es verdad? de manera que justo en el punto C el desplazamiento sea máximo en este ejercicio se está pidiendo que delta C valga 15 milímetros entonces sería ya de entrada nomás se nota el problema a la inversa ¿no? porque lo que habitualmente hacemos es conocida la carga calcular el desplazamiento aquí es al revés conocido el desplazamiento determinar la carga por lo general en las aplicaciones prácticas esto no funciona así es al revés uno determina cargas y con eso calcula desplazamientos pero como un ejercicio académico por supuesto que que es interesante el problema el módulo de elasticidad 200 gigapascales ya saben que 200 gigapascales es lo mismo que 200 por 10 a la 9 y una sección transversal tipo canal aquí está la sección transversal con A igual 80 milímetros allá aquí está fíjense la sección de la sección canal A vale 80 entonces aquí voy a dibujar mi sección canal es más o menos así ahí está con esta dimensión 80 milímetros B que sería la horizontal 40 milímetros y el espesor 4 milímetros ahí está utilice Castigliano está claro que de acá lo que vamos a requerir es miren ponemos nuestra fórmula de Castigliano para el cálculo de la deflexión en este caso la deflexión en C la ecuación dice momento dividido entre E y por la derivada del momento respecto de una carga ficticia que por costumbre le llamamos P ¿dónde va a estar actuando P? pues justamente en este lugar donde queremos calcular el desplazamiento entonces acá vamos a colocar una carga P que no tiene nada que ver con la carga triangular la carga P es una carga puntual y la triangular es una carga distribuida entonces el valor real de P es 0 no existe P realmente ¿de acuerdo? bueno esto sería por Castigliano entonces se nota que hay un cálculo de inercia que podríamos de una vez ya realizar previo cuánto vale la inercia respecto del eje en el cual se da la flexión evidentemente el eje es el eje que pasa por el centro aquí yo voy a tratar de dibujar este sería el eje que nos interesa el centroide de esta sección está seguramente por acá o sea fuera de de la sección propiamente pero no interesa eso sino lo que importa es la inercia respecto del eje horizontal esa inercia ustedes la pueden calcular yendo a tablas o si es que no tienen tablas aprovechando que tenemos una bueno que la inercia es aditiva podríamos calcular la inercia como una suma de inercias de tres rectángulos ¿verdad? por aquí podríamos formar un rectángulo uno vertical y otro rectángulo horizontal y todo respecto del centro ¿de acuerdo? vamos a sobreentender que ese cálculo ustedes lo pueden hacer sin ninguna dificultad entonces mi primera pregunta para quien me hizo la consulta es si aquí había alguna dificultad con la inercia yo estoy seguro que no no debería ser este problema ¿verdad? no hay hasta ahí tranquilos ¿verdad? eso es bastante conocido ahora vamos a la a la parte que corresponde a Castigliano propiamente notemos que la inercia nos va a salir constante el módulo es conocido hay que hallar los momentos entonces necesitamos la ecuación de momentos tenemos aquí la ventaja de que esta es una estructura simétrica completamente simétrica yo voy a intentar dibujar de este lado otra vez la estructura es completamente simétrica la carga real la triangular es simétrica y la carga ficticia P justo actúa voy a ponerla aquí abajo que es lo mismo justo actúa en el mismo centro ¿no? esto es L medios y L medios por cierto vamos a revisar si nos han dado el dato de L y no L es paramétrico ¿no? o sea no tiene un valor asignado queda como parámetro L muy bien ¿qué es lo que se necesita? debemos obtener la ecuación de los momentos como función de P para esto calculamos primero las reacciones entonces vamos a ir colocando aquí nuestras reacciones tenemos una y tenemos otra evidentemente la reacción no es nada más que la resultante de la triangular más P todo dividido entre 2 entonces la resultante de la triangular base por altura sobre 2 tendríamos la base es L la altura es W0 y dividido entre 2 ¿no? entonces voy a ir anotando aquí aquí que tengo más espacio W0 por L y dividido entre 2 esa es la resultante pero nos quedamos con la mitad de esto entonces lo que voy a hacer es ponerlo así de una vez en lugar de entre 2 entre 4 y la mitad de P o sea P- así quedaría al otro lado es idéntico exactamente la misma reacción listo ahora necesitamos el corte nos podemos aprovechar de que al ser esta estructura simétrica hacemos nuestro corte por acá esto lo ponemos así y este sería el momento como función de X entonces completemos aquí nuestro cálculo el momento claro es función de X y también es función de P en este caso tendría que ser igual a esta fuerza W por L cuartos más P medios multiplicado por el brazo que es X positiva positivo el momento porque va en sentido opuesto a M de X y el de la triangular sería negativo ¿verdad? menos ¿cuánto? ah bueno hay que hacer aquí un pequeño cálculo con triángulos semejantes ¿no es verdad? acá tenemos X y el triángulo continúa no esta escala pero bueno esto es X esto es Y le voy a llamar y de este otro lado esto es L medios y esto es W cero ¿verdad? por lo tanto Y sobre X es igual a W cero sobre L medios por X así sería entonces la resultante tendría que ser un medio abajo lo voy a poner que tengo más espacio entonces menos un medio de la base que es X por la altura que es todo esto entonces es 2 W cero entre L por X y por X eso es X al cuadrado entonces he puesto aquí la resultante un medio de la base que es X por la altura que es Y esa es la resultante por el brazo el brazo es un tercio de X entonces el un tercio de X de una vez lo voy a reemplazar acá ¿de acuerdo? en vez de un tercio aquí voy a poner un sexto ya metí el brazo y en vez de X cuadrado esto sería X cubo entonces ya está contemplado el brazo aquí con todo y su signo ese es el momento M función de P y de X y no hay nada más es necesario que calcule el momento del otro lado porque esta X aclaremos en aquí voy a poner X va desde cero hasta L medios ¿es necesario continuar desde L medios hasta el final? la respuesta es no porque hay algo muy interesante con los métodos energéticos como el trabajo la energía es escalar lo único que uno tiene que hacer es calcular en este caso la energía almacenada por deformación considerando la carga desde el extremo izquierdo hasta el centro tenemos una energía almacenada y la otra energía la que va del centro a la mitad como es simétrica la situación es la misma entonces en la ecuación del trabajo de Castigliano yo voy a hacer la integración de cero hasta L medios y al resultado lo voy a multiplicar por dos porque la deflexión que vamos a calcular está relacionada con la energía almacenada en toda la viga y es la misma pues la de la mitad izquierda es exactamente igual a la de la mitad derecha no hace falta que me complique más entonces voy a utilizar la ecuación que tenía aquí esta para delta c y me va a quedar delta c igual para no olvidarme coloco el dos por delante el dos que viene de lo que acabo de decir considerar las dos mitades que son iguales el ei lo dejo afuera no hace falta que integre y ahora procedemos a reemplazar tenemos que reemplazar el momento y la derivada del momento respecto de p el momento es todo esto y ya para ganar tiempo voy a reemplazar habiendo sustituido el valor de p el valor de p real es cero entonces lo voy a anotar por algún lado con un color distinto p en la realidad vale cero entonces acá reemplazo en lugar del momento reemplazo doble b por l cuartos y por x p ya no existe menos aquí puedo simplificar el 2 y el 6 me quedaría doble b sobre 3 l por x al cubo esto sería lo que hay que integrar por dx obviamente aquí lo voy a poner ya no tengo más espacio por dx y y esto va desde cero hasta l medios ahí está pero perdón me he olvidado me falta aquí todavía ¿no? me falta aquí todavía sigue la integración solamente he copiado m aquí en mi fórmula he copiado m me falta la derivada de m respecto de p entonces pongamos eso la derivada de m respecto de p todo es constante si no trae p y únicamente me queda positivo p medios x su derivada sería x medios entonces todo esto por por x medios e integrado en x entonces por favor entiéndase este x medios de x es la continuación de la integral bueno ahora hay que resolver este este integral un poquito más de espacio delta c igual 2 sobre e i y claro acá hay un inconveniente ¿no? si yo estaba acostumbrado a a hacer las integrales con mi calculadora generalmente las calculadoras no son capaces de resolver problemas parametrizados como estos lo que algunos llaman problemas teóricos o problemas literales que no no está muy bien dicho así ¿no? no es un problema teórico simplemente es un problema parametrizado ¿de acuerdo? w0 es un parámetro l es un parámetro pero esto es un poquito incómodo a la hora de integrar sin embargo las integrales no son tan difíciles esto lo podemos hacer a mano el x voy a distribuir voy a tener un x cuadrado y voy a tratar de ya ir sacando lo que no lo que no afecte al resultado final la constante wl cuartos con este 2 más de acá wl octavos voy a poner vamos a ir poniendo esto así w l octavos y la integral es la de x cuadrado simplemente y la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 listo y del otro lado me queda w 3 l medios sería w 6 l w sub 0 entre 6 l y x al cubo x a la cuarta x a la cuarta sería x a la 5 dividido entre 5 ahí está y esto va desde 0 hasta l medios esto es delta 0 y bueno hay que completar ahora la la integración ¿si? el trabajo en vista de que es un problema parametrizado termina siendo un trabajo algebraico en lugar de un trabajo aritmético y repito eso puede ser un poquito más incómodo pero a estas alturas ya es una matemática bastante sencilla para todos ustedes entonces hay que simplemente terminar la ecuación va a quedar en función de EI de W0 y de L esto es igual a bueno a un valor que nos han dado de dato delta C nos dijeron que vale 15 milímetros entonces vamos a reemplazar ese 15 y de ahí simplemente habrá que despejar W0 entonces W0 va a quedar en función de L de E y de I esa va a ser la idea estos son los 15 milímetros 15 milímetros seguramente conviene poner en metros esto sería así ¿de acuerdo? esa sería la la situación lo dejo aquí hay todavía un trabajo matemático que que realizar pero yo creo que con esto ya está bien encaminado el ejercicio ¿de acuerdo? esta sería la solución a mano ¿no? y lo que faltaría es la solución en el simulador esa esa solución tal vez también por ahí va la pregunta de su compañero ahorita le voy a le voy a consultar también eso en el en el SAP ¿cómo cómo haríamos esto? SAP no acepta problemas parametrizados generalmente los simuladores no están hechos para problemas parametrizados entonces lo que uno hace es asignarle valores a estos parámetros habrá que decir bueno que L valga por decir 5 metros que W sub 0 valga tanto 8 y que y así darle la sección la sección la sección sí por suerte ya es una sección que se puede introducir tal cual el material también y claro ¿qué es lo que tendríamos que hacer? SAP está hecho para resolver el problema habitual el problema directo podríamos decir que consiste en le damos las cargas y el programa resuelve los desplazamientos y no al revés no le damos desplazamientos para que encuentre cargas pero se puede utilizar SAP para resolver este ejercicio también ¿cómo? por prueba y error ustedes introducen todos los datos incluyendo datos asignados a los parámetros y calculan el valor de W perdón calculan el valor de la deflexión con SAP entonces si ustedes han puesto W sub 0 8 el resto de los parámetros los definen también y les sale delta C 30 milímetros eso significa que esto está que esto está mal entonces habría que corregir y colocar otro valor de W sub 0 esa es la idea ¿me entienden? prueba y error ¿ya? a ver quien me hizo la pregunta por favor ¿por dónde iba más o menos la duda? no sé si he logrado resolver la situación ah si haciendo así me doy un valor de L y le pongo al SAP no me sale la misma deformación pero no no entiendo o sea me he puesto un valor de L de un metro y le he puesto esos valores al SAP y no me saca la misma deformación con la carga que ha hallado no sale el mismo resultado o sea tú has ya has resuelto el problema a mano ¿no? todo esto y tienes ya un valor de W sub 0 ah si ya le pongo en el SAP le cargo y no me bota el mismo pero bueno eso en realidad podría deberse a que aquí en el álgebra algo no esté bien en SAP es difícil que esto salga mal ¿no? porque son pocas cosas que hay que hacer pero en la solución analítica tal vez podría algo estar mal W sub 0 va a terminar siendo función de L principalmente de E y de I pero E y I son datos del problema entonces al ser datos ya son constantes ya no las voy a tomar como variables W sub 0 va a ser función de L tanto algún coeficiente por L tienes a la mano ese resultado nos podrías decir cuánto te ha salido a mano para un valor de L de un metro me sale 211.29 kilómetros metros y ya pero yo digo la función porque cuando terminas de resolver esta ecuación que yo estoy a medio camino todavía me va a quedar todo a la función de SAA me sale W es igual a delta C por 120 me voy a notar aquí ya a ver ¿me dictas? ah ya está ya lo está montado eso me sale y ahí le pongo el valor de un metro le pongo y hay mucha discrepancia con el SAA sí creo que le saldría a ver un dato que me voy a coger el último de el 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 ya que sería 50 milímetros sí sí no 50 no 5 centímetros por eso 50 milímetros Y nuestra condición era que salga 15 milímetros Entonces hay harta diferencia Bueno, lo único que te podría decir en este momento Es que la causa del error podría estar aquí En la solución analítica Tal vez algo como hemos hecho harto álgebra Tal vez hay algo que no está bien en el desarrollo Por si acaso podrías completar desde aquí A ver si se llega al mismo resultado Y los demás también, miren que ya tienen aquí una propuesta de solución A ver si sacan ese mismo resultado ¿Ya? Aquí hay que tener... Está bien ese resultado, Inge ¿Cómo, cómo? Está bien ese resultado, igual me hace bien Igual, excelente Pero debe ser error de la inercia, yo creo Podría ser Del compañero Aquí, ¿no? En la inercia Sí, porque la verdad es que aquí hay una fuente de error también Es cierto eso Este cálculo que yo lo puse como previo ¿No? Es cierto eso No es lo mismo colocar esta sección Estas secciones que no son simétricas Hay que tener cuidado también En el programa puede ir así O puede ir así Y esto genera diferencias Por supuesto No es lo mismo ¿No? Habría que ver ¿Quién nos está... ¿Quién opinó? Yamil era, ¿no? ¿Tú has sacado lo mismo, Yamil, en cuanto al SAP? No, todavía no hice SAP Ah, ya Pero solo hice mano Hiciste mano y te sale el mismo resultado Al menos ya tenemos aquí una confirmación de que este resultado es Seguramente el resultado correcto Otra fuente de error que podría darse es las unidades, ¿no? Porque delta C está en milímetros Hay que tener cuidado de que todo sea consistente Eso también ¿Ya? Eso es Y finalmente Tomemos en cuenta un detalle SAP Utiliza métodos numéricos Mientras que la solución que estamos haciendo aquí es exacta Exacta Lógicamente para un problema de barra ¿No? Ya pensando en lo que es la teoría de elementos finitos Esto... Este es un problema bastante sencillo Incluso dentro del método aquel Del método numérico Entonces, si hay alguna imprecisión numérica Tendría que ser muy, muy chica Muy chica No esperaríamos una diferencia notable ¿Ya? A ver, trabajen el ejercicio, por favor Y me van a comentar después Si hay coincidencia o no ¿Ya? Si tienen el modelo de SAP y quieren compartirlo Ahorita también lo podríamos ver Si alguien tiene a la mano su modelo ¿Ya? ¿Alguna observación más sobre este ejercicio? ¿Algún aporte más? Ok Entonces con eso creo que ya podemos avanzar Listo Dejamos entonces el problema este que está bastante interesante Si quieren ver algún otro ejercicio más de la práctica Muy bien Ok La verdad es que después de ver este ejercicio El que yo escogí Ya queda demasiado Demasiado sencillo ¿No? Este está muy facilito comparado con el otro Pero bueno Es el mismo procedimiento Acá se está pidiendo determinar la pendiente Y el desplazamiento en el punto C Utilizando trabajo virtual Y utilizando castigliano Le estamos dando énfasis a castigliano En este momento Así es que podríamos proponer una solución De la siguiente manera Notemos que este ejercicio Si bien Es una viga similar a la del problema de la práctica Pero la carga no es simétrica Por lo tanto Podríamos anticipar No sé Una Una deformada ¿Sí? He tratado de De forzar para que no me salga simétrico ¿Ya? Entonces La Ese atajo Que yo mostré hace rato Solamente integrando hasta la mitad Y aquí no es válido Aquí hay que recorrer toda la viga No hay como escaparle a eso Por lo tanto Habrá que utilizar Dos coordenadas Podríamos hacer esto A mí se me ocurre Poner X1 aquí El corte Y este que sea el momento De X1 Y hacer otro Corte Yendo de derecha a izquierda Que esto sea X2 Entonces Según la regla De resistencia de materiales De la La convención de signos El momento Dos Sería este ¿Verdad? ¿Dónde iría la carga Ficticia? Como en este caso Nos están pidiendo La pendiente Entonces Tenemos que colocar En el punto C Una Un momento Ficticio Ese momento Lo tendremos que colocar O en un sentido O en el otro Por ejemplo Lo voy a poner Así A este Le voy a llamar Momento M' Listo Y tenemos que hacer Ahora El recorrido De la viga Desde B Hasta donde termina La carga distribuida Y del otro lado Desde A Hasta donde empieza La carga distribuida Necesitamos las reacciones Y desde ahí Comienza el trabajo Si bien Luce más sencillo Que el problema De la práctica Pero también Tiene su dificultad Toda vez Que no hay simetría Las cosas Empiezan a complicarse ¿Verdad? Aquí necesitaríamos Las reacciones En función De N' ¿De acuerdo? A ver ¿Cuánto valdrían Las reacciones? Si podemos hacer Un cálculo Un cálculo Rápido Si sacamos Momentos Respecto de A Tendríamos La reacción En B Por su brazo Que es 2 Más 1 Más 3 O sea 6 Que se compensa Con El momento N' Y el momento De la distribuida Que es 12 Multiplicado Por 4 La resultante Y su brazo Está justo A la mitad De estos 4 metros O sea A los 2 2 Más 2 Son otros 4 Esto quedaría Esto quedaría así Entonces Aquí me voy a anotar La vertical En B Me quedaría Como Si me pueden ayudar Por favor 12 12 12 por 4 Por 4 ¿Cuánto da? 192 Eso es Eso es Ahí está Y la otra La otra reacción Me ayudan Con el B A Esto es B A Esto es B B ¿Cuánto da? No es simétrico Sería 48 Menos esto Suma de fuerzas En la vertical Tendríamos La resultante 12 por 4 Eso da 48 Entonces Esto es 48 Menos BB O sea Así Se puede simplificar Todavía Pero Creo que ya está Bien así Listo Ya están las reacciones Ahora vamos a la ecuación De los momentos Si hubiese alguna Imprecisión Por favor Háganme notar Antes de que Continúe Vamos a la ecuación De los momentos Necesitamos El momento 1 Función De x1 Que simplemente Sería B A Por x1 Y nada más Por el otro lado El momento Bueno Aquí necesitaríamos La derivada Del momento 1 Respecto De p Una vez Igual Perdón No es respecto De p Porque aquí no tengo p Lo que tengo M prima Entonces La derivada De todo esto Respecto De m prima Vean ustedes Que tengo 48 menos Podría distribuir Este denominador Me quedaría M prima Sextos Por x1 Me estaría quedando Menos x1 Sextos Esa sería la derivada Respecto de m prima Vamos a Lo mismo Pero En M2 Función De x2 Ahora tendríamos Vb Por x2 Aquí tenemos Un pequeño inconveniente Con el momento M prima No Vamos a tener Que introducir Si Aquí tenemos Un problemita Con el m prima Tendríamos que hacer X2 Barrer x2 Desde b Hasta donde Tenemos la carga M prima Y el resto Desde Aquel lugar Hasta el final Porque Caso contrario No vamos a poder Considerar Al momento M prima Y eso estaría mal El momento M prima Tiene que ser Considerado Como se hace La suma En el En el corte Así como Tengo planteado Ni en x1 Ni en x2 Tendría El efecto De m prima Para evitar A m prima Podríamos intentar Que x2 Llegue justo Hasta el punto c Y que haya Una tercera Coordinada X3 Me parece Que esa sería Una buena idea Que empiece Justamente acá Y termine Esto que sea X3 Y termine Justo En el punto c Entonces Necesito Tres momentos El cálculo Que hice De m1 No se ve afectado Lo único Que aquí Tengo que aclarar Es que X1 Va desde Cero Hasta Dos metros Nomás Entonces Me quedaría El cálculo De m2 Y el de m3 Así estoy evitando Tocar a m prima En el recorrido Que estoy haciendo ¿De acuerdo? Bueno Eso es Entonces El momento m2 Sería BB Por x2 Y aquí hay que restarle La carga distribuida ¿No es verdad? La distribuida Sería 12 Por x2 Y por x2 medios O sea 6x2 Cuadrado Negativo 6x2 Cuadrado Listo La derivada De m2 Respecto De m prima Sería Aquí tenemos BB A m prima Otra vez Nos queda M prima Sextos Entonces la derivada Respecto de m prima Va a ser Un sexto Y multiplicado El BB Viene multiplicado Por x2 Entonces Un sexto Positivo De x2 Y nada más Finalmente Necesitamos La ecuación De m3 Aquí aclaramos Que x2 Va desde 0 Hasta 3 ¿No es verdad? Finalmente M3 M3 es esto ¿No? Este momento Que tenemos aquí El corte Está en este lugar Y X3 Comienza Donde comienza La carga distribuida Y termina En 1 Solo que Hay que tener El cuidado Para este corte Entra La reacción VA También Entonces Tendríamos Primero que nada VA Por su brazo Y el brazo Sería 2 metros Más x3 2 metros Más x3 Listo Eso es VA Y para la distribuida Tendríamos que poner Con signo Negativo x3 Por 12 Por x3 Medios O sea Volvemos Al 6 Con signo Negativo X Ahora 3 Al 4 Y no hay Más Esto es Para x3 Desde 0 Hasta 1 Ahí está Y la derivada Y la derivada De m3 Respecto De m' Acá en VA Tenemos VA Multiplicado Por 2 Y VA Multiplicado Por x3 En el VA Multiplicado Por 2 VA Es todo esto La única parte Que importa Es m' Sextos Está multiplicado Por 2 Entonces me queda M' Tercios Y con signo Negativo ¿No? Entonces Un tercio Entonces Negativo Un tercio Constante No hay más Y el que trae A x3 Este si cambia M' Sextos Negativo La derivada Es un sexto Y multiplicado Por x3 Entonces Menos Un sexto De x3 Listo Un poco laborioso Pero ya está Nuestro resultado Entonces El desplazamiento Que nos están pidiendo Estamos calculando Una rotación I Tic Igual 1 sobre EI Por La integral De m1 Por la derivada De m1 Respecto Respecto de M' Por Bueno Integrado En x1 Y x1 Va de 0 a 2 Más La integral De m2 Por la derivada Por la derivada De m2 Respecto de m' En x2 Y x2 va De 0 a 3 Más El momento El momento M3 M3 Por la derivada De m3 Respecto de m' Y con la variable x3 Yendo desde 0 Hasta 1 Todo esto hay que integrar Y ese sería Y ese sería Nuestro resultado ¿No? Hay que evaluar A diferencia del problema anterior Acá no No tenemos un problema Parametrizado Aquí tenemos un problema Con datos Con todos los datos Numéricos Conocidos Así es que esto Se puede resolver ¿De acuerdo? Bueno Con estos ejercicios Que hemos visto Entre los ejemplos Resueltos del libro Y los Los problemas Propuestos del libro Ya tenemos Una idea Bastante completa De cómo se utiliza Los métodos Energéticos Dejo En los dos ejercicios De la clase de hoy Dejo para que ustedes Concluyan El cálculo Matemático En este caso Hay que hacer todavía Un poco de álgebra Y despejar W0 En este otro Falta Integrar Este está un poquito Más sencillo Y se podrá obtener El resultado final Dita C Tanto Siendo todo dato Pues el resultado Va a ser un número En radiales Tanto radiales ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento Si hay alguna consulta Que quieran hacer Por favor No Bueno Yo me detengo Acá Entonces Con esto Estamos concluyendo Este tema El miércoles Hacemos Nuestro repaso Habitual Sobre Sobre los 20 puntos Por favor Entré en la práctica Y estaríamos empezando Ya desde la siguiente semana El método de fuerzas Que es el primer método Para resolver sistemas Hiperestáticos Y como ya anticipé En las clases previas Ese método Se basa En el cálculo De desplazamientos En sistemas Isostáticos O sea Esto mismo Que estamos viendo Por lo tanto En el siguiente tema Vamos a seguir Resolviendo El mismo estilo De ejercicio Pero ya para obtener Redundantes En un problema Hiperestático Entonces le va a dar Un valor Adicional al método Ya no es solamente Calcular una deflexión Sino ya Redundantes En un problema Hiperestático ¿Ya? Me detengo acá Jóvenes La siguiente clase Va a ser directamente La clase del repaso El día El día Miércoles ¿De acuerdo? Mañana pueden disponer De la hora Por favor Yo no voy a poder Conectarme Así es que Eso Nos encontramos Directo El miércoles ¿Ya? Si hay alguna pregunta ¿No? ¿Todo claro? Listo muchachos Eso es todo Entonces Buenas tardes Y hasta la próxima semana El miércoles Hasta luego